La hoja de cálculo de fertilización está diseñada para calcular la dosis de nutrientes que se necesitan aportar para la fertilización mediante el sistema de riego. Solo necesitas agregar los datos del análisis de suelo y los datos del análisis de riego, indicar el cultivo con el que trabajarás y la meta de rendimiento que deseas alcanzar. Automáticamente, el programa te indicará la cantidad de nutrientes necesarios que debes aplicar a tu cultivo mediante el riego. Debes indicar la duración del ciclo del cultivo y el programa te indicará la cantidad de nutrientes que necesitas en función del porcentaje del desarrollo del cultivo. Por último, solo debes agregar la cantidad de fertilizantes a utilizar para cubrir la demanda de los nutrientes. Puedes adicionar el precio y así sabrás la cantidad del requerimiento de la fertilización en tu cultivo y el costo que tendrá.